Astor, ¿vamos? ¿Estás listo? ¡Vamos, pa! ¡Que llegamos tarde de nuevo! No te la puedo creer. No te la puedo creer. Che, pero ni... ¿Estás...? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Dónde vamos? ¡Dale, vamos! Pero... Che, pero estás... ¿Qué pasó? Habíamos quedado en que no consumías hoy, Astor. Yo no consumí, viejo. No tomé unos whisky, pero vos también quedamos en que venías y no venías. Vos estás loco, la verdad. Sos un irrestretuoso. Un maleducado. No nos... ¿Volteás a olor a whisky? Yo no consumí. ¿Whisky consumiste? Y bueno, te lo dirás que dijiste que no consumí y no consumí. Ay, Astor. El alcohol es un consumo. Es una sustancia. Vos sos un covani. Y sos un covani. Y sos una gorra. Y sacate el idiote. Y sos un maleducado. Como... Estabamos todos locos, eh. Vamos, vamos al programas. Vamos. C-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Alcanzame la cuota, por favor. No te entiendo lo que hablás, Astor. Desde hoy que no te entiendo. No te entiendo lo que hablás, Astor. No te entiendo. Mirá, no vamos a ir al programa. Sí, vamos a ir al programa ahora. Ahora te vamos a ir al programa. ¡Así no! Seguís siendo chiquita. Te alcanzas la cuotita, cortador. Mirá, yo me voy, te dejo. No sé qué hacer ya con vos. Así que tomá tu copita. Ahí, quédate solo.